Kaley Cuoco, quien participa en la serie The Big Bang Theory, fue ingresada al hospital por una operación en el hombro a unos días de su boda. Foto tomada de Instagram, la actriz Kaley Cuoco, quien participa en la serie The Big Bang Theory, fue ingresada al hospital por una operación en el hombro cinco días después de su boda. Con una publicación en Instagram, Kaley Cuoco contó que se sometió a la cirugía, y agradeció a su esposo, Carl Cook, el apoyo que le ha brindado durante su proceso, cuando tú, luna de miel, es una cirugía de hombro y tu esposo se ve tan feliz en tu camino hacia la recuperación. Gracias por todo el amor y apoyo, conociendo a Robin, Sean Cook, Carl Cook, estoy segura de que publicará toneladas de gemas hilarantes, se lee en la publicación. Justin Bieber presume romance con Hailey Baldwin, también Kaley Cook, posteó en su cuenta varias fotografías de la actriz con el antes y el después de su cirugía, todos tienen su propia versión de un resplandor de recién casado. Bueno, arroba Norman Cook, Kaley Cuoco, el tuyo es memorable, dice el texto de en una foto en la que aparece la actriz con lágrimas en los ojos y haciendo muecas hacia la cámara. En otro post, el marido de Cuoco subió en vídeo de él, dormiendo de regreso a su casa. ¡Gracias!